Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Si, que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo no voy. Tú eres el animal y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se hace que da impulso. Oh yeah, ya, ya me estás gustando más de lo normal, todo mi sentido va pidiendo más, estoy que tomarlo sin ningún aburro. Despacito, quiero movilizar tu cuerpo despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te perdes si no estás conmigo. Despacito, quiero reunirte a besos despacito, firme las paredes de tu laberinto, tendrá que ser en mi cuerpo tu número escrito. Sube, 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 sube. Quiero tener algo, pero quiero ser muy rico, que la cereza me evoca, los lugares favoritos. Favorito, favorito, favorito. No, 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 no. Por favor, como fue yo, si no estuviste mi fuera chero, tuéntica, las paredes de tu laberinto, tengo un bathroom Herbal coffias por ejemplo. ¡Gracias!